Se sabe que en octubre es el mes de concientización de la lucha contra el cáncer de mama y el 19 de octubre es el Día Mundial del Cáncer de Mama. Y bueno, nosotros en nuestro espacio municipal empezamos la campaña desde el lunes por lo cual convocamos a todas las mujeres que concurran a los centros periféricos a los consultorios de ginecología, que hay, bueno, previa consulta con el ginecólogo, ahí está el doctor Crema y el doctor Enrique Díaz. Previa valoración, se le va a dar la posibilidad de hacerse una ecografía y una mamografía en forma gratuita. Esta campaña la hacemos junto con el diagnóstico por imágenes, que ahí es donde se va a realizar este estudio. Esta campaña se va a realizar desde el primero de octubre hasta el último día hábil de octubre. Así que bueno, repito, convocamos a todas las mujeres que se sumen a la campaña porque, bueno, se sabe bien que es un cáncer muy frecuente en la mujer, uno de los más frecuentes, que hay que cuidarse, que hay que interesarse en uno mismo y que, bueno, un diagnóstico precoz, una mínima lesión que se localice en un estudio puede dar, obviamente, un diagnóstico mucho más eficaz llegando a tiempo. Dicha campaña está dirigida a una franja etaria de mujeres específicas. Convocamos a mujeres de 25 años para arriba. Hoy, aproximadamente, hoy los cánceres de mamas se han, digamos, controlado en gente muy joven, en gente de 34 años, 38 años, en margen etario van apareciendo cada vez gente más joven. Por eso hay que pregonar permanentemente el autoexamen de mamas, que eso es una parte también de la consulta cuando van a ver al ginecólogo en esta campaña. Bueno, para aquellas mujeres que estén interesadas, tienen que sacar previo turno con el ginecólogo y después ver si se realiza la ecografía o la mamografía. Exactamente. En cualquiera de los tres centros periféricos sacan turnos para la consulta de ginecología y ahí, bueno, cuando se lo den, concurren y se hacen la valoración y después la estudian. Imagino que ustedes, como parte del área de salud, las expectativas serán las mejores en cuanto a la participación de las mujeres. Sí, sí, es una campaña que ya la tenemos instalada de todos los años, y bueno, en la cual la gente se suma, tanto esta como la campaña que hacemos del Papa Nicolau, que va a ser la última parte del año, la gente se suma. Cuando se hacen estas campañas es muy importante porque generalmente se toma la gente que es la que va menos a la consulta, como que una campaña, un reforzamiento de una campaña es como que las estimula a concurrir a la consulta y esa gente es la que tomamos.